Familia, buenos días, feliz sábado. La verdad, no un poquito, no sé si es desvelada, pero anoche me tomé la botella, la Moet. Dios, hola. Anoche no salí a ningún lado con esta, mi prima, no salí con ningún lado. So, abrí la, destapé la botella porque ya tenía que tomármela y tenía una semana ya. Marea mucho, tiene 12% de alcohol, ya iba a decir descuento, no, no, de descuento, 12% de alcohol. Se me hizo muy fuerte en la primera copa, sí, sentí que me marió mucho. El sabor es rico, es dulce, pero es como muy seco, es como un vino, un tipo de alcohol muy, quiero decir, como muy elegante, muy, no sé, no sé cuál es la palabra correcta. No sé los términos del alcohol ni estas cosas, pero tenía, tenía como mucha finura, pero era muy seco y era dulce. Entonces, por el único motivo que me lo pasaba era porque tenía ese toquecito dulce, pero en realidad era más seco que dulce. Pero sí, cierto, tiene un sabor muy fino, sinceramente. No sé si la volvería a comprar, pues nada, nada más eso, vamos ahorita a México a ver qué hacemos al ratito. Y también estaba un poquito enferma toda la madrugada, me desperté a las 5 de la mañana y no me podía dormir porque ando así, tengo como alergia. Y pues no me dejaba dormir, la nariz se me tapaba, me volteaba por un lado y se me tapaba el otro. Y luego empecé, este, así como a moquear y, oh my God, no pude dormir tan bien. Pero ahí vamos viendo qué vamos haciendo. El lugar para hacer tu mandado completo es Calimax. Tomate sardet, 14,90 kilos. Filete tilapia, 63,50 kilos. Pechuga de pollo sin hueso, 49,50 kilos. Tu mandado completo está en Calimax. Vigencia el 22 de febrero. Ah, es bien tarde, iban a ser las 2 de la tarde. Vamos, ahorita estamos aquí en Tijuana, venimos por Otay y aquí enfrentito de nosotros está el Crete. Supuestamente cuando uno dona el teletón, hicieron un centro aquí en Tijuana y lo vino a inaugurar el regil y quién sabe un montón de artistas. A ver si se ve, está en una montaña allá arriba, pero nomás allá abajo sale que es el Crete. ¿Y es el Crete? ¿No? Sí. Yesssss Resenelo Tu se que lembro c'est ma couleur Me manda la vergesto le suduquer Tu traverse mes lembro y mes douleurs Me manda la vergesto le suduquer Tu fernas a que ganes Tengo mis postitos Y creo que traen un raspadita para ganarme algo se me cayó, se les antojó ya que me los termine voy a ah, me gané, ¿qué? ¿me gané? la lección del día de hoy es de que no raspes nada sin antes leer las instrucciones tenía que raspar una cajita y raspe todo como los tiques de la lotería ¿es ese el carro de mi mamá? ese es el carro de tu mamá ¿tú crees? ¡ahí está mi mamá! ¿no quieren flash o no quieren flash? ¡Hola Javi! ¿qué comiste? Jacob, Paola, say cheese Sol, say cheese ¿no le gustan las fotos? ya te vi con la chela no te des wey y yo vamos a ver qué nos pedimos se ve deliciosa le puedes cambiar algo más para que vean estos ¿sí? ¿me vas a dar? ¡eh! es una probadita nomás ¿qué te pediste Jacob? ¿qué se pedió? pedió uno de pollo ah ya, las maquinas y Paola se pedió por las papas ¡ay, qué mija! ¿qué crees que no crees que no? ¿mira nomás? ¿qué te pediste papi? ¡ay, yo no la gana! menos cuando se trata de comida ¡ay, amiga! ¡ay, amiga! ¡qué me sigue el sexo! ¡qué ya tengo nuevos cantores! ¡quién orgulloso! ya andábamos aquí con sol la invitamos a cenar la verdad me siento bien mala ando bien arrimpada todavía y este... mmm... veníamos a fumar jucanos la verdad no sé ni qué pero es un lugar donde fumas este... jucca o hacer... ¡ay, no sé! no sé, no sé sinceramente qué es pero se mira divertido creo que son más cosas de sabor o no sé qué y aquí tenían uno donde venimos y ya lo movieron y nos mandaron a donde lo habían movido y la verdad como no conocemos mucho acá no... mmm... no vimos entonces ahorita creo que mi esposo quiere ir al casino o algo así y ya los niños están con sol pues ya los... les llevamos a cenar y este... y ahorita el pan me lo damos nosotros so... ahí viene más rápido entonces ahí nos miramos a ver ahorita dónde los llevamos qué pasa ¿estás emocionado? ¿estás emocionado? ¿estás emocionado? pero es mi dinero, eh ¡Gracias! 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 ¿Estás listo para dormir? ¡Sí! voy a dormir voy a dormir no es normal ¿como? ¿como? ¿cuánto te debo? ¿eso? ¿1,2,2? ¿y qué voy a hacer para... pagarte con dinero? ¿estás enojada? ¿eh? ¿qué? 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 ¿qué chica? ¿qué parla? ¿te vas a bañar? ¿qué parla? ¿qué parla? ¿qué parla? ¿qué parla? ¿tres días sin bañar? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Elia, buenos días ya es domingo sigo enfermísima creo que sigo más enferma de... de ayer anoche me tomé un cerraflu para dormirme y amanecí así como más aporreada miren mis labios bien secos siempre ¿alguien sabe algo bueno para los labios resecos? ¿será que porque no estoy hidratada? miren nomás ¡qué horror! ¡ah! mi mirita andamos buscando un tequila de mi mamá miren el mercado unos taquitos más enchiladas a ver qué son taquitos de papa bien ricos ¿qué es? ¿qué es? una huella una huella una chata chica ok gracias ¿qué puede estar? ay perdón esta la Sol, la dueña de mis quincenas nomás cuando vengo aquí se quedó ayer con mis chiquillos ¿verdad papi? ¿te quedaste con Sol? ¿sí mi amor? también el gordo se quedó con Sol papi ¿te quedaste con Sol y Jacob? ¡sí! ¿sí Jacob? ¡ay qué bueno! y de ahí el Jacob posa ya ¿ese de quién es? de Javi de Javi si quedaste aquí en la casa yo voy a ir acá abajo con Sol ahorita voy a ir acá abajo con Sol porque tiene tiene una tiendita de va a trabajar en una tiendita de regalos y quiero envuelve este quiero una caja para envuelve unos regalos soltame si para allá abajo a ver qué hay estaría perfecta esa estaría perfecta esa ay mira la del cereal está bien bonita ahorita se anda usando mucho de moda esos cuadritos de azul para la foto del cumpleaños ahí en Estados Unidos no sé qué tantos dicen pero sí los he visto muchos aquí sí venimos fuimos al tianguis y compramos este paquete de pingüinos con 6 mini pingüinos pero no se me hacen tan minis o sea se me hacen sabor tamaño normal por 20 pesos es que en dólares es como un dólar 25 por 6 es que mi niño ya me los abrió y ya me los por 6 mini pingüinos son como son minis entonces me voy a comer un lompano pero no me fui un lompano pero no me fui un lompano Mi taco del pastor Ay no me llene tanto con la chavín de acá A ver échale limoncito Échaselo todo por favor Ya, thank you, thank you, thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Ya, le llegamos a Califar Mi hijo me está gritando porque dice que pierdo todo Y lo pongo a buscar Y lo pongo a buscar Y lo pongo a buscar Mañana es lunes Ya me siento mucho mejor Me sigo tomando mi terraflux Dame mamá Y pues eso fue nuestro día No grabé mucho porque sentía pa'l perro y no fui a ningún lado Pero eso Chao Estamos viendo una movie bien espantosa Ahora sale Está muy dramática esta película Hola 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 Hay una película Hay una película D- Por eso Sentía más Unas 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 Unas